Son las 7 y 2, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la mega, fíjense una cosa, el, el, hoy voy a llevar a mi hijo, a Luis Ignacio, por primera vez a cortarle el cabello, hoy le vamos a cortar por primera vez el cabello y hay una, oye, una parte de la ciudad debe estar Diosdado así, ¿qué pasó? ¿qué dijo? ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo él? ¿qué dijo él? ¿qué dijo él? ¿aló? hermano, 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 hermano. No, 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 nada de eso, entonces voy a llevar a mi hijo a que le corten el cabello, es su primer corte de cabello, su primer corte de cabello y en mi casa, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando tenía esa edad, cuando era un bebé, mi mamá me afeitó el coco, o sea, me pasó la máquina en el seno, me rapó el coco con esta teoría de que así crece el cabello más fuerte, yo no sé si eso es verdad o si eso es un mito urbano o qué demonios, pero ya yo caí ahí. Y lo vas a hacer. Entonces lo voy a hacer, hoy voy a llevar al niño a que le hagan el coco pelado. El coco liso. Permíteme darte un consejo de padre, aunque no soy padre. Tú no eres padre, tú no me puedes dar un consejo de padre. No, permíteme, permíteme. Tú me lo puedes dar de pana. No, 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 de padre, escucha. Deja que el niño escoja, no le impongas cosas porque él tiene que ser libre, Luis, en una Venezuela libre él debe ser libre, deja que él escoja de su corte. Tú le pones el catálogo enfrente de todos los cortes, ¿verdad? Que son fotos ochentosas. Tú dices que lo prezca el de Kim Jong-un. Por ejemplo. El corte de Kim Jong-un. Y donde el pequeñín ponga sus manitos, ahí, ese que le escoja, pues que corta, si quiere una cresta, quiere una cresta de bebé. No lo sé, no lo sé. Una cresta de bebé. Él hasta ahora no sabe lo que le va a pasar dentro de pocos minutos. Cuando salga yo de aquí y me lo lleve para que... Hildegar, le va a cortar el cabello a Hildegar. Ah, yo voy para allá también. Ah, yo creo que voy a presentar. Te van a pasar la máquina también. ¿Tú también estás? No, ya va Chama. Vamos a hacernos el mismo corte de los tres. Ignacio y yo, los tres igualitos. Y que nos lo corten a la vez. Es cuchura. Y subimos el video a YouTube y retamos a otra persona que se lo corte igual. Bueno, entonces al niño, el niño le va a hacer su primer corte de cabello hoy. Deberías abrir como una especie de encuesta de si piensan que va a llorar o no. Porque por lo general los bebés cuando los llevan a la peluquería, la primera vez, bueno, y las primeras veces, no les gusta. Le parece una experiencia traumática y lloran. Pero es muy cierto. Pero conociendo a Luis Ignacio, que la primera vez que entró al mar, más bien le gustó y chapoteaba. Claro. La primera vez que fue a un foro de Valencia lleno de 5.000 personas, prácticamente dijo gracias, gracias Poli. Espérate un segundo. ¿Y la segunda? También. Si es verdad que fue dos veces. Una noche tras otra. Ay, Dios mío, cuánto es. Gracias, Valencia. 5.000 personas, un bebé de los veis. No, no, no lloró. ¿Más asustado estaba el papá? Sin duda, nosotros estamos más asustados. Aquí está el niño. Vamos a ver. Ya tengo el video de él riendo. Vamos a recordarlo. Aquí está. Ya tengo ese. Me pregunto si también voy a tener oír. Bueno, capaz no llora, capaz le da por reírse. Es un tipo muy serio, además. No es tan llorón. ¿Quién sabe? No es llorón. No, no es. No, el bebé no es llorón. Ahora lo que está es como incómodo. Todo el tipo se está quejando. Bueno, pero eso es una etapa. Parece el papá. Oye, no sé si reírme de eso. Así comenzó todo. Así comenzó todo. Mira, ahora tú vas a hacer eso, padre, que vas a guardar el primer pelito en una bolsita y entonces solo guardas con el cordón umbilical. Eso va a pasar. Tienes que ponerlo en esa mafeo. Mira, eso no parece cosas mías, sino cosas de Mónica Lewinsky. Guardar cositas. Siempre están guardando pruebas de algo. Bueno, no, pero... No, yo no. Es tu bebé. No, yo no. Es el primer pelito. No, no, no. No sé si la mamá lo está haciendo. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Creo que hay alguien que no quiere confesar sus cosas de cuchituras paternas. En este mundo de brujería, no, no. Imagínate tú, me consiguen los cabellos del niño para otra cosa y tal. No, que va. No, no, no. Para nada. Dije cabello nuevo. ¿Quién está hablando de mí? ¿Quién está hablando de mí? El hombre así con dos granadas en la mano. ¿Quién está hablando de mí? Ocho, no es contigo, no es contigo, no es contigo. No te pongas inventor. No es contigo, no es contigo. Guarda las granadas en la mesita anoche. Es otro recuerdo, Lucas Rincón. Que las guarden un bolsillo todo rosado. Sí. De Hello Kitty. Mira, fíjate esto. Los partidos de la mesa de la Unidad Democrática, de la MUD, se van a encerrar de nuevo. Se van a encerrar de nuevo. Ya llevan un par de encerronas que llaman. Buscando la reactivación de la mesa de la unidad. La unidad, precisamente. Y la elección del secretario general. Ahora, fíjense una cosa. Si ellos pretenden encerrarse, ¿verdad? Yo sugiero una cosa. Que se vayan a la avenida Francisco Fajardo a la autopista. En hora pico. Ya. Nada más sencillo. Sí. Nada más fácil. Además, ahí están los menores ambulantes que te surten de los pasapalos necesarios. Es verdad. Papita de autopista es lo mejor que hay. Sí, señor. Está tratado. Ahora, si lo que quieren es encerrarse en horario nocturno, pues pueden solicitar la ayuda de la Guardia Nacional. Que ellos ya están tomando la experiencia en la frontera. Si quisieran ellos encerrarse en horas, digamos, 7 a la noche hasta las 5 a la mañana. Por ejemplo. Listo. Efectivamente. Pero ahí no hay tanto pasapalo como en la autopista. Ahora, yo no sé si ustedes habrán escuchado hablar de esto. Aparece una cosa que llaman la MID. ¿La MID? MID. M-I-D. La MID. Parece Oscarís diciendo... ¿Han escuchado ustedes hablar de la MID? No. La MID fue una cosa que nació de un consejo ciudadano, de no sé qué historia, donde Mara Corina Machado propuso la creación de este organismo. Que es la MID. Ahora, yo no sé qué significa MID. M-I-D. Ya recuerdo, sí. Ajá. Y Diosdado dijo, ¿sabes qué dijo? Diosdado, ¿qué significaba eso? Alguna cuchitura. No, dijo que significaba me iría demasiado. ¿Dijo? Sí. Mira, jocoso, jocoso. Ese es el Diosdado. Me gusta que se vayan, pues. Me gusta que se vayan para Miami. Mira, entonces, aparece esto que se llama la MID, que yo la verdad no recuerdo qué significaba así. La MID. ¿MID? Voy a buscar a ver qué significa MID. No, no, no lo sé. Ahora, lo cierto es que la MID, en una información que apareció hoy en prensa, la MID reconoce a la MID. Prevenidas la MOD, la MAD y la MED. De hecho, ella tiene su himno. Ahí viene la MAD. Le sigue la MED. Con sus patas bien abiertas. Le sigue. Le viene la MID. También la MUD. Ajá, exactamente. Ahí viene la MAD. Le sigue la MED. Le sigue la MED. Le sigue la MED. Le sigue la MED. Y viene la MED. También la MUD. Le sigue la MUD. Ahí cerrará como la MUD. La MUD. Ajá. Ajá. Es fantástico. Cuéntanos, Jean-Marie. Mira, el superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, anunció que el gobierno va a emitir una providencia que fijará el número de cajas que deben tener los bancos porque el plan Eficiencia Mata Colas tiene que llegar a los bancos. Madre mía de premisa. Eficiencia Mata Colas. Permíteme un segundo, ya va. Ya va que, la verdad es que no, mi mente corta no va para tanto. ¿Qué fue lo que dijiste tú? Que anunciaron. Ajá, ¿qué cosa? El superintendente de Costos y Precios Justos. ¿Qué anunció? Que va a ser una providencia para establecer cuántas cajas debe tener un banco o, en este caso, un establecimiento. ¿Qué es una providencia? Como una, como una orden, un decreto, pero no como decreto, sino como una... Como una providencia, pues, que es una providencia. Es como una, que no es lo mismo que una provincia. No. Sí. Ok, pero la cosa es que yo quisiera entender. A ver, va a ser una providencia. Claro, o sea, tiene que establecerse, según él, la cantidad de cajas que tiene que tener un establecimiento. Por su metro cuadrado. ¿Un establecimiento de qué tipo? En este caso está hablando... ¿Una tiene la ropa? Está hablando de los bancos, en este caso. Los bancos. Los bancos. Que no sean colas. ¿Cuántas cajas va a tener un banco? Claro, y las cajas, además que tengan cajero, porque tú llegas a un banco y ahí... A las cajas para hacer los depósitos y todo aquello. Ajá. No, no, claro no. Acuérdate que a la gente hay que explicarle las cosas. Ok, las cajas para hacer los depósitos, hacer las transferencias. Es caja y piensa en los juanes, y no es esa caja la que estamos hablando. Sí, ese es otro tipo de caja. Ok, entonces, ¿este superintendente va a decir cuántas...? Sí, por metros cuadrados, ¿cuántas cajas tiene que tener un local? En este caso, los bancos. ¿Cuántas cajas, taquillas, para recibir depósitos y todo aquello? Sí, porque tiene que ver el plan de eficiencia matacolas, así lo llaman, plan eficiencia matacolas. Ok, bien. Ajá. ¿Entonces? ¿Estamos claros a ti? Bueno, entonces, después de que vayan por los bancos, que es la parte que están anunciando, yo propongo que le echen el ojo a las colas que se hacen en los baños del aeropuerto de Maiketía. Ah, para que después también... ¿Por qué también los bancos...? No. Ya va, espérate, porque es importante. O sea, si funciona la de los bancos, para que también pongan más o menos urinarios. Es que los hay, pero están dañados, y tienes que echarle todo. No, pero estoy de acuerdo, porque en las colas hay uno acertado. Pero las mujeres no utilizan los urinarios. No, usamos pocetas. ¿Cómo sabes que los urinarios están dañados? Ajá, la vieja técnica de meterte en el baño de los hombres. No, pregunté. Pregunté, ¿por qué te tardaste tanto en la cola? Porque habían urinarios dañados. Ahí viene la MAC, le sigue la MED, con sus patas bien abiertas. Le sigue la MED, también la MED. Entonces ellos van, a ver, el superintendente va, dependiendo de los espacios físicos de los bancos, va a decidir cuántas cajas o taquillas debe haber. Claro, para que se hagan menos cola. Oye, pero eso suena interesante. Suena súper bien, por eso digo yo que también le metan el ojo a las colas. Oye, pegamos una, vale. Pegamos una. Estoy a esto de ser socialista. Otro lugar donde deberían pegarle el ojo a las colas que se están haciendo, iba a ser este mismo de plan eficiencia matacola. Las colas que se hacen en Táchira para echar gasolina. O sea, son absurdas. Esa gente pasa horas tratando de llenar el tanto. No son absurdas, son injustas. Claro. Son injustas. Eso es una falta de los respetos. Totalmente. Pero ¿qué propones tú para con las colas del Táchira? Bueno, yo propongo que los traten a los táchirenses como ciudadanos de un país petrolero y les permitan echar su gasolina en los litros que quieran, a la hora que ellos quieran, cuando ellos quieran. Porque además, tengo entendido que tienen hasta unas fechas para echar gasolina. Mira, yo te voy a decir algo, ya que tocas ese tema. Yo creo que a Táchira le deberían compensar el mal rato que le han hecho vivir, no solamente en los últimos, sí, yo diría en los últimos tantos años desde que implementaron la cuestión del chip. Y deberían, durante un buen tiempo, llevarle la gasolina a la casa, servírsela de noche. Así como el cuento del carpintero, el zapatero, que se acuesta a dormir y no le da sino para hacer un par de zapatos y llegan los duendes y le dejan todos los par de zapatos listos en la mañana. Sí, pero eso es un cuento, ¿verdad? Que durante... Ah, ¿es verdad? Sí. Es que linda historia. ¿De verdad? Yo siempre pensé que era ficción. No. Acaba de iluminar mi día. Mira, mira, entonces a Táchira, a los táchirenses, deberían, para compensarles el mal rato, durante unos cinco años a partir de hoy, y yo invito a Bielma Mora a que tome nota lo que estoy diciendo, y no repito, a que durante unos cuantos años en adelante, ¿verdad? Vayan de noche a servirle la gasolina y que la gente se levante en la mañana y encuentre su tanque lleno. Su tanque lleno. Olvídense de bombas de gasolina. Que el Táchira le va a reponer el mal rato a los táchirenses. La roncha que los hacen pasar. Así es. Gasolina casa por casa. La roncha. La roncha. Es una palabra muy visual. Visceral. Es visual, es visual. Uno dice roncha y tú te imaginas una cosa así como cargada de pus. No, bueno. Yo me imagino otra cosa. Oye, por cierto, está lloviendo mucho en todas partes, ¿ah? Desde nuestra sala situacional, ubicada en La Mega, esto es Info Lluvias. Todo lo que usted necesite saber del clima en todo el territorio nacional y áreas circunvecinas, así no te interese. En Info Lluvias no solo hablamos de palos de agua, vendavales o latazos de agua. También nos preocupamos por los boquerones que se abren en las vías, las alcantarillas tapadas y los epiternos deslizamientos de tierra. Así que, oído el tambor. Info Lluvias, un chaparrón de noticias. ¿Qué tal amigos? Les habla Lorena Perdomo. Bienvenidos a Info Lluvias. Aunque sobre Caracas han caído tremendos chaparrones, en la región occidental, especialmente en Maracaibo, la naturaleza los tiene desasistidos en este sentido. Las nubes fueron bombardeadas con plata, aunque los habitantes de esa zona dicen que es más efectivo que les den la platica, que con eso ellos compran cisternas de agua. Hacemos contacto con nuestra compañera Tamara Cifontes, quien se encuentra con un representante del movimiento Lluvia Socialista. Adelante. Gracias estudio. A ver, ¿en qué consiste el movimiento Lluvia Socialista? Bueno, en que llueva regaíto, regaíto. Ok, pero ¿cómo es eso? ¿Regaíto cómo? Regaíto, pues, que no llaman un solo lugar, sino en varias partes. ¿Y cómo piensas lograr eso? En primer lugar, importación de lluvias artificiales hechas en chita. En segundo lugar, una medida drástica. ¿Cuál sería? Bueno, con cierto, hasta pelar el potro, Álvaro. Perro. Esta fue la compañera Tamara Cifontes, quien estuvo con el encargado del movimiento Lluvia Socialista. Desde nuestra sala situacional ubicada en La Mega, esto es Info Lluvia. Todo lo que usted necesita saber del clima en todo el territorio nacional y áreas circunvecinas, así no te interese. Info Lluvias, un chaparrón de noticias.